hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy quiero mostrarles ustedes como yo preparo un sencillo y delicioso que que o pan de elote o maíz choclo no sé cómo ustedes lo conocen así como vieron en la foto al principio del vídeo ese es el que que vamos a hacer en el día de hoy así que aquí les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar yo le voy a dejar las cantidades en la cajita de información y al final del vídeo aquí tengo maíz fresco choclo huevos y leche le voy a colocar un poco de harina de coco polvo de hornear aceite de coco y voy a usar como endulzante agave pero yo le voy a dar las cantidades en azúcar por si quieren usar azúcar yo he visto que muchas personas lo hacen con leche condensada pero yo no voy a usar leche condensada esta vez así que lo primero que vamos a colocar en la licuadora porque todo lo voy a hacer en la licuadora va a ser los huevos voy a colocar también la leche el aceite el agave que es el endulzante es un agave orgánico que estoy usando entonces esto lo voy a llevar a licuar primero y después le vamos a ir agregando poco a poco nuestro elote bueno vamos a licuar primero estos ingredientes líquidos y después le agregamos el elote con la harina de coco y lo demás ahora le voy a agregar el elote o el maíz lo voy a agregar todo porque bueno mi máquina es bien potente así que no es necesario agregarlo poco a poco sino que lo voy a poner todo de una vez bueno ya tengo mi elote aquí en la máquina voy a agregarle también el la harina de coco el polvo de hornear y le voy a colocar una pizca de sal y entonces todo esto lo vamos a llevar a licuar nuevamente ok ya he licuado aquí tengo nuestra mezcla para nuestro pan de elote aquí lo tengo así que vamos a colocarlo en el molde para llevarlo al horno y aquí tengo este curiosito molde que he diseñado así no voy a usar papel sino que he usado la misma hoja del maíz o del elote y las pasé por agua tibia o agua caliente mejor dicho para suavizarla y poderla acomodar en el molde así que voy a poner toda la mezcla aquí para llevarla al horno bueno ya he terminado de colocarlo en el molde y simplemente le voy a dar unos pequeños golpecitos así para que se acomode bien y miren qué belleza así que lo voy a llevar el horno lo tengo precalentado a 200 grados centígrados y pues les muestro el resultado en breves minutos y aquí tenemos el resultado final de nuestro pan de elote miren qué lindo ha quedado todavía está caliente así que lo voy a dejar reposar unos minutos y sacarlo del molde para mostrárselo muy bien a ustedes bueno como pueden ver ya está desmontado nuestro pan de elote miren qué lindo ha quedado parece una flor con las hojas de los elotes qué lindo se ve vamos a secar un poco para que puedan ver vamos a tratar de no se nos vaya a dañar que se ve bien bonito no quiero ni partirlo porque se ve bien bonito vamos a partir un poco vamos a quitar un poco aquí las hojitas lo que quiero mostrarles como quedó adentro no quiero que se vaya a desarmar solo quiero cortar un poco aquí para que ustedes puedan apreciar vamos a sacar un pedazo acá me está coming un pedacito ahora si miren que esponjoso ha quedado bien rico, bien rico la verdad espero que les haya gustado esta receta a ustedes y que pronto puedan hacerla en sus casas les voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de información y también al final del video así que muchísimas gracias por estar aquí por siempre ver mis videos los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo hago un video nuevo así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad Bye!